Tú escuchas Catrelazos cómicas ¡Vera este amor andeno! ¡Vámonos a la montaña! ¡A toda la serranía! ¡Rico! ¡Rico! Tú escuchas Catrelazos dominales Píntete de azul Para darte el amor en vivo ¡Oh, oh, oh! Tú escuchas Catrelazos dominales ¡Ajá! ¡Hueco! 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 ¡Y así es como es! ¡Y otra vez! ¡Muchos amores! ¡En la buena! ¡Hueco! Tú escuchas Catrelazos tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Oye Pepín, ponte duro Que nos vamos pa' la montaña de alpinistas Tú escuchas Candelazos Tropicales Y ahí están los azules Con sabor y rincura Vamos a la nieve A la nieve A la nieve A la nieve Con mucho frío Tú escuchas Candelazos Tropicales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!